El Amor El Amor Si me quieren escuchar te digo que sigo el camino Te llevo otro camino que no te diga más destino Lo que estaba escrito, estaba escrito en la sangre de otro vino No hay nada divino, es lo que recibes sin premio, castigo Simplemente libres y es la ley del circo y los indios vi leyes Es como a mí me entiendes como tú Si me quieren escuchar te digo que sigo el camino Te llevo otro camino que no te diga más destino Lo que estaba escrito, una y otra vez 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 Una y otra vez